Cerca de 400 personas participaron en una marcha para celebrar el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. A esto se unieron instituciones de salud que entre todas buscan coordinar programas de prevención y cuidado de esta enfermedad. Las demás instituciones que participaron poniendo módulos de las diferentes actividades, sobre todo preventivas y educación en lucha contra la diabetes, se recibió, se logró juntar alrededor de 400 personas e instituciones tales como el Issste, el Issstezón, la Unión de Enfermedades Crónicas, el Centro de Salud, la Clínica del IMSS, la Asociación Mexicana de Diabetes, módulo de SISAME de Salud Mental, módulo del DIF también del adulto y adulto mayor y otras más que obviamente estamos en una lucha conjunta contra esta enfermedad. Concientizar a la comunidad para que tomen en cuenta las recomendaciones a este padecimiento y no cobre más casos, además de una mejor calidad de vida, es la principal razón de estas manifestaciones. Vamos a tratar de concientizar a toda la comunidad, a la mayor parte de la comunidad que está aquí presente, para que se cuiden, que mejoren su calidad de vida, tratándose precisamente ese flagelo que es la diabetes. Sabemos que se puede tener una calidad de vida excelente si hacemos ejercicio, si llevamos una, no dieta, una alimentación adecuada. Las cifras registradas son alarmantes, dice el coordinador de UNEME, porque se estima que para el 2025 habrá un incremento en vez de una disminución, a pesar de tanta información que se difunde para preservar la calidad de vida de las personas consecuencia de la obesidad. Se estima que cerca del 14% de la población en general tiene diabetes, sin embargo, se estima que para el 2025 van a ser alrededor de 380 millones de personas con diabetes, lo cual ya estamos a punto de alcanzar, y eso que apenas estamos al 2013, lo cual nos indica una acelerada o un incremento sostenido y exponencial de este tipo de enfermedades, pero a mí sí me gustaría recalcar que este crecimiento es debido precisamente a la obesidad. El 95% de las personas con diabetes son diabetes tipo 2, y uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad es la obesidad. Con imágenes de Carlos Reyes para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.